Bueno, con muchas ganas, con muchas ganas de poder hacerlo bien, de demostrar, con la confianza del cuerpo técnico, con varios excompañeros, bastante amigos, así que con mucha confianza, con muchas ganas de poder demostrar y que se pueda dar pronto el debut y cuando el profe crea que esté listo, voy a estar ahí para dar al 100%. Bueno, aprovecho ahora para pedir disculpas, creo que uno en la vida a veces puede cometer errores, creo que ese fue un error mío, pido la disculpa a la gente, a la hinchada, pero sin duda desde el primer día que me propuse venir acá y estar acá, estoy trabajando al 100%, con muchas ganas, agradecido del club, de la gente de poder abrirme las puertas para una nueva oportunidad para mí en el fútbol, así que nada, pueden quedarse tranquilos, cuando me toque en la cancha, voy a dar lo mejor, a veces no se hacen bien las cosas o no se pueden hacer mal, pero las ganas y el deseo de triunfar e ir por el ascenso siempre van a estar. Lo mejor será, ahí hablar en el terreno de juego, donde me imagino quieres conquistar al hincha de Rangers. Sí, sin duda, creo que al final ahí se mida el jugador, así que bueno, cuando el profe, el cuerpo técnico decía que voy a tener la oportunidad, estoy trabajando duro para eso, así que espero estar lo más pronto posible en la cancha. Harto desborde, la velocidad, los centros, remates, un jugador que me gusta caracterizarme por no dar ningún balón por perdido, por meter harta potencia, así que bueno, me estoy trabajando al 100%, vengo de un año en donde no pude jugar mucho, no ser regular, así que creo que esta es una linda oportunidad para poder demostrar y ponerme en sintonía lo que quiere el cuerpo técnico y el equipo, que es ir en búsqueda del ascenso.